La carga emocional que tiene esta canción es muy fuerte. Siempre traté de imaginar el contexto en el que fue escrita y la historia que luego contó Ciro sobre la misma me llevó a pensar aún más en ella. Hoy, con el debido respeto que se merece el autor y con el permiso de todos ustedes, quiero compartir una historia que escribí mientras escuchaba una y otra vez, muy despacito, de Los Piojos. Andrés caminaba con paso lento. Volvía a su casa con las manos en los bolsillos y la cabeza algo gacha, pateando una que otra piedra que se cruzaba en la vereda. Algún vecino o transeúnte casual lo saludaba a la distancia y él respondía amablemente con una leve sonrisa. Las imágenes del psiquiátrico aún estaban en su cabeza, no era la primera vez que iba, pero siempre sentía lo mismo cada vez que volvía. Después de visitar al viejo. Los jardines, el patio, el sol, los internos y por supuesto, el viejo. En medio de todo ese paisaje. Hoy parecía que estaba mejor. Estoy bien, estoy bien, decía. Incluso lo vio sonreír cuando otro de los internos le pidió a Andrés que solo le dé la mano un ratito. Finalmente llegó a casa, se fue a la cocina y puso agua en la pava. Se sentó y aunque no tenía intenciones de escribir nada, agarró su cuaderno lleno de anotaciones y garabatos. Se detuvo en una de las hojas que solo tenía una frase y la leyó en voz baja. Muy despacito Sobre el abismo volaré Sin darse cuenta, ya estaba llorando. Andrés terminó de escribir unos versos, los ojos algo rojos y el cansancio aplastándole los hombros. Después de tomar unos mates y estar eternamente sentado en su cocina, se fue a dormir. Al día siguiente la rutina fue similar, arreglar ensayos, presentaciones, hablar con los chicos de la banda y sonreír de ratos. Pero los enormes jardines aún seguían en su cabeza. De vuelta en su casa se preparó nuevamente para ir a visitar al viejo. Vio el cuaderno en la mesa justo como lo había dejado. Leyó la canción, arrancó la hoja y se la guardó en el bolsillo. Vio la armónica y por alguna razón también se la guardó y la llevó. El hospital estaba como siempre, el clima era agradable y aunque las enfermeras iban y venían, se respiraba cierta paz. El viejo estaba sentado en uno de los banquitos del jardín. Andrés fue y se sentó a su lado, saludándolo como siempre. El viejo lo miró y solo atinó a mover la cabeza y esbozar una sonrisa en su boca. Andrés sacó la hoja del bolsillo y se la ofreció. Mirá, lo escribí ayer, dijo. El viejo tomó el papel, empezó a leer y Andrés notó un brillo en sus ojos que fue como una caricia en su alma. El viejo continuó leyendo. Se detuvo en un fragmento y leyó en voz baja. Muy despacito, sobre el abismo, volaré. Muy despacito, sobre el abismo, volaré. El viejo giró la cabeza, miró a Andrés con admiración y le dijo que le gustó. Mientras doblaba la hoja lentamente le pidió quedársela. Andrés accedió. Esa es la que te regalé cuando eras chico, ¿verdad? Le preguntó el viejo mirando la armónica en la mano de su hijo. Ah, sí es esa. Todavía no la cambié, respondió Andrés y ambos rieron. Tocaba algo entonces, a ver si ya aprendiste, dijo el viejo sonriente en tono de broma. Andrés agradeció ese pequeño pero inmenso momento que nunca borraría de su memoria. Sacó la armónica de su estuche, sopló unas notas al aire como corroborando la acústica del lugar y en medio de ese enorme jardín rodeado de tantas historias anónimas empezó a tocar una suave melodía con su armónica. Muchos años más tarde, en una entrevista radial, Andrés Ciro Martínez recordaría el momento en que escribió una canción para su padre, cuando éste pasaba por un estado de salud muy complicado internado en un hospital psiquiátrico. El padre de Ciro era doctor y había entrado en un fuerte cuadro depresivo al sentir que no podía ser lo suficiente para salvar la vida de alguno de sus pacientes. Andrés escribió la canción luego de haber visitado a su padre en ese hospital psiquiátrico y algunas de esas visitas quedaron plasmadas en la letra. No sé si todo pasó tal y cual acabo de escribir, la verdad no lo sé. Tampoco pretendo ponerme en la piel del autor y decir exactamente cuáles fueron sus sensaciones y sentimientos. Creo que la canción habla por sí sola y a cada uno de nosotros nos llega y nos pega de una forma diferente. Lo que yo aquí traté de hacer fue simplemente imaginar ese momento, imaginar esa historia y tratar de escribirla sin buscar otro tipo de análisis ni otro tipo de sentido. Lo que acaban de escuchar es algo que yo escribí mientras escuchaba una y otra vez esta canción, es decir, muy despacito, cuya letra y música pertenecen a Andrés Ciro Martínez y los piojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!